Cosechando mis mares Atesoran sus playas La riqueza pesquera de mi mar soberana Y en la sierra maravilla La nieve perfecta es bandera de paz La montaña en sus venas Guardaba el petróleo de nuestro mañana Y la tierra cerrada Los lámanos llenos El acero y el pan Se llama Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U del audio Yo me llamo Perú Tú es mi raza peruana La sangre y el alma Tinto los colores de mi padre Yo también me llamo Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U del audio Yo me llamo Perú Tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma Tinto los colores de mi padre Tinto los colores de mi padre Y se llama Perú Con P de patria La E del ejemplo La E del ejemplo La E del rifle La U del audio Yo me llamo Perú Tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma Tinto los colores de mi padre Yo también me llamo Perú Con P de patria La E del ejemplo La E del rifle La U del audio Yo me llamo Perú Tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma Tinto los colores de mi padre Yo también me llamo Perú Yo nací en una tierra lejana Pero llevo en mis venas El sol ¡Ah! ¡Qué glorioso alumbró la mañana! Esta tierra a mis ojos miró He crecido sintiendo el murmullo De las aguas del río hablador Y aprendí escuchando su arrullo A sentir por rima tanto amor Y aprendí escuchando su arrullo A sentir por rima tanto amor Por eso al escuchar la marina en el vals La guitarra al cajón Siento como una voz que me grita Perú dentro del corazón Este vals que en mi pecho ha nacido Es la prueba de mi gratitud Y ponerle por nombre querido Soy peruano que vive en Perú Oiga Y ponerle por nombre querido Soy peruano que vive en Perú Por eso al escuchar la marina en el vals La guitarra al cajón Siento como una voz que me grita Por nombre querido Soy peruano que vive en Perú La guitarra al cajón Gracias.